Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Ya están por aquí algunos participantes conectados. Buenas noches. Vamos a iniciar este día la segunda clase del curso Excel básico. Vamos a esperar unos minutos mientras se conectan. Otros participantes, ¿verdad? Creo que son alrededor de 20 los participantes de este curso. Aún no tengo la asistencia. No sé cuántos serán. Pero el día de ayer, pues, tuvimos conectados por ahí como 22. Así es que me imagino, pues, que ya en algunos minutitos se van a ir conectando los demás. Los que ya están por aquí, me pueden compartir si ya, pudieron acceder a la plataforma, si ya vieron los diferentes temas que vamos a ir desarrollando y si ya vieron también lo que es el laboratorio. El laboratorio 1.1, que es el primer, el que vamos a hacer el día de ahora. Sí, logré tener ingreso a la plataforma y a llenar el laboratorio. El laboratorio, excelente. Sí, es mucho mejor ir avanzando, ¿verdad? Y como les dije, pues, lo podemos hacer varias veces, ¿verdad? Aunque la información, pues, es bien básica lo que estamos viendo ahorita, ¿verdad? Y, pues, ahí en base a los videos y al contenido que está, pues, ustedes pueden ir resolviendo los laboratorios, ¿verdad? Así vamos avanzando un poquito más. Muy bien, comenzamos entonces. Creo que ya en unos minutos se van a ir conectando más participantes. De nuevo recordarles, ¿verdad? Que termino a las nueve en punto por motivos de que tengo que iniciar con el siguiente grupo. No escucha nada, dice. Será, Ruth, ¿será que sus audífonos están desactivados? Porque los demás creo que sí me escuchan. Y aquí tengo activo mi micrófono también. ¿Los demás sí me escuchan? Buenas noches. Sí, se le escucha. Buenas noches. Sí, se me escucha. Ok. Entonces, creo que es Ruth la que tiene. Muy bien. Creo que es Ruth la que tiene. Ya escucho. Muy bien. A veces, sin querer, ¿verdad? Desactivamos por ahí el sonido y luego nos quedamos sin escuchar y nos damos cuenta que hemos sido nuestro equipo, ¿verdad? Muy bien, el siguiente tema es, perdón que me ha agarrado un poco de tos, la navegación en lo que es la hoja de cálculo. Dice que el objetivo es lograr que los participantes aprendan a utilizar la combinación del teclado y el mouse, ¿verdad? Con el objetivo de agilizar lo que es la navegación dentro de Excel. Lo podemos hacer, ¿verdad? Con el mouse, con el botón izquierdo, con el botón derecho. Y en el teclado, sí, lo que más se utiliza son las teclas cursoras. O flechas cursoras, como le llamaban anteriormente, ¿verdad? Estas teclas, pues, han tenido varios nombres a lo largo del tiempo. Pero lo importante es identificarlas en nuestra computadora. Y aquí nos explica, ¿verdad? Las diferentes formas en que podemos navegar en el libro y en la hoja de cálculo y también lo podemos hacer a través de la combinación de teclas, ¿verdad? Con la tecla control y las flechas cursoras, dice, nos permite navegar hasta el final del área de trabajo de Excel, ¿verdad? La selección correlativa en Excel es muy importante. Lo que les mencionaba ayer de las celdas adyacentes y las celdas no adyacentes. Se utiliza también la tecla shift, ¿verdad? Hoy ya no aparecen los teclados. El nombre shift únicamente se muestra la flecha hacia arriba. Y también en la combinación de las teclas cursoras nos permite seleccionar las áreas correlativas, dice. También la combinación de tecla control, shift, más las flechas cursoras es para la selección correlativa con mayor desplazamiento entre las diferentes áreas. En el caso que vayamos a seleccionar celdas que no se encuentran a la par, entonces vamos a hacer la selección no correlativa. Y esta se hace teniendo sostenida o presionada la tecla control y luego haciéndole clic a la tecla que deseamos seleccionar, ¿verdad? Estas son para las que no están a la par, como decir, una celda de la columna A y una celda de la columna F, G, etcétera, ¿verdad? Que no están a la par. Celdas dice si llevar un orden definido. Esto lo vamos a poder ver en el siguiente video. Al pasar aquí nos vamos a la navegación. Voy a reproducir este video y me comentan por favor ahí en el chat. Si se escucha, ayer me dijeron ahí que le hiciera otra configuración a Zoom para que se pudieran escuchar mejor los videos. Y consiste en que yo desactive mi micrófono, pero ya lo configuramos en compartir la pantalla de que ustedes puedan escuchar el audio. Así es que lo vamos a probar este día y espero, pues, no se escucha... Gracias. Gracias. Teniendo como resultado una columna total. Así como también una fila total que nos va a dar el total de cada uno que han pasado de nuestro primer semestre. Para poder utilizar nuestro teclado y nuestro mouse de forma efectiva y poder hacer uso de la navegación en Excel, vamos a aprender las siguientes técnicas. Primero que todo, para poder hacer la navegación, vamos a utilizar las flechas o los cursores que se encuentran en nuestro teclado. También llamadas flechas de navegación. O podemos también utilizar nuestro mouse. Al darle clic en cada una de las celdas, estamos dejándola activa y podemos utilizar cualquier otra herramienta para poder resaltar, por ejemplo, ese valor. También es importante saber que vamos a estar utilizando en esta tabla las técnicas de selección. Las técnicas de selección nos van a servir para poder utilizar elementos, datos de esta tabla, copiarlos y pegarlos en otra hoja o incluso resaltarlos. Como por ejemplo, resaltar valores mayores a 7000. Observen. Aquí podemos hacer una selección no correlativa. Esta selección quiere decir que yo puedo seleccionar la celda que yo deseo y aplicarle cualquier formato. ¿Cómo lo hago? Primero que todo, es importante que utilicen su mouse. Le dan clic y dejan activa la primera celda que quieren rellenar y luego mantienen presionada la tecla control en su teclado y así van a utilizar la selección no correlativa. Ya de esta manera podemos resaltar lo que nosotros querramos dejando algunas celdas en blanco. A esto se le llama, repetimos, selección no correlativa. Si quisiéramos utilizar la selección correlativa, basta con seleccionar un valor, mantener presionado el clic izquierdo y arrastrar en dirección a la selección que nosotros querramos hacer. Puede ser hacia abajo, hacia la derecha o incluso hacia arriba y a la izquierda. En este caso tenemos que pensar qué tan significativo será utilizar y en qué dirección. Si queremos, por ejemplo, seleccionar toda la tabla, basta con presionar o darle un clic izquierdo al valor inicial y arrastrar hacia el último valor. Aquí estamos dejando como rango activo desde B4 hasta I15. Pero también podemos hacerlo con nuestro teclado y es muy importante. Mantener presionada la tecla control y presionar una de las teclas de navegación, por ejemplo, la de la derecha, nos va a servir para poder irnos hasta el final de ese rango. Rango de selección que estamos utilizando. Si queremos seleccionar de manera correlativa con nuestro cursor o con nuestras teclas de navegación en el teclado, podemos también presionar la tecla shift, que se encuentra arriba de la tecla control. Presionar la tecla de la derecha y también la tecla de abajo. Esto nos permite hacer una selección correlativa. Ahora, si nosotros queremos seleccionar todo un rango completo, es más fácil que utilicemos la tecla control, luego la tecla shift. Presionamos una vez a la derecha y una vez hacia abajo. Y de esta manera, vamos a seleccionar todo nuestro rango. Rango en el que estamos trabajando. Ya que Excel cuenta con esa inteligencia de discernir que, por ejemplo, en la columna J, ya no tenemos datos, ni mucho menos en la fila 16. De esta manera es como vamos a estar utilizando algunas técnicas de teclado y mouse para poder hacer uso de la navegación en nuestra hoja de cálculo. Si pones en práctica lo que aprendiste en esta clase utilizando tu mouse y tu teclado para la navegación y la selección, serás eficaz en tu trabajo. Recuerda que seguirás aprendiendo en los próximos videos. Muy bien, hoy sí, ¿verdad? ¿Hoy sí lograron escuchar bien el video? Sí. Hoy sí, qué bueno, entonces. Ya lo encontramos ahí que también hay que compartir el audio para que lo puedan escuchar bien. Muy bien, entonces después de esa plantilla de trabajo, lo que vamos a encontrar es este libro, ¿verdad? Esta hoja de trabajo que se llama navegación en Excel. Yo ya la descargué por aquí. Y al descargarla y tenerla del día de ayer me doy cuenta que es casi prácticamente el mismo libro. Este, ¿verdad? Ustedes pueden descargar esta que es la primera que se muestra. O la de ahora igual. En esta contiene todos los temas que vamos a ver esta semana. Entonces ahí en el video nos muestra, ¿verdad? La diferente forma de selección y desplazamientos que podemos hacer dentro de la hoja de cálculo y las diferentes combinaciones de teclas. El día de ayer que veíamos la teoría donde decíamos que dispone, ¿verdad? De más de un millón de filas y 16 mil columnas. Es importante entonces que podamos desplazarnos a lo largo y ancho de esta hoja de cálculo, ¿verdad? Y como les comentaba, pues es muy importante aprender a utilizar el teclado y no solo estar con el mouse porque hay momentos que es mucho más efectivo trabajar con el teclado y esas diferentes combinaciones de teclas. Por ejemplo, si nos piden ocultar, voy a hacer el ejemplo, nos piden ocultar todas estas columnas desde la K a todas las columnas que contiene esta hoja de cálculo. Imagínense, ¿verdad? Cómo vamos a estar aquí con el mouse esperando a ver que llegue hasta dónde, ¿verdad? No, no vamos a hacerlo de esa manera. Lo que tenemos que hacer es seguir uno de los ejemplos de las combinaciones de teclas. Y este, por ejemplo, se hace con lo que es el mouse y el teclado. Primero, selecciono la columna. Las columnas se seleccionan. Si va a seleccionar toda la columna, entonces lo hace colocando el puntero del mouse adentro de lo que es el indicador de la columna. El indicador de la columna es adentro, ¿verdad? En este cuadrito donde está la letra K. En el caso de las filas es de esta posición a donde ya está lo que es el número que representa la fila. Y cuando el puntero del mouse se cambia a esa figura que es una flecha hacia abajo. Entonces aprieto el botón izquierdo y dejo seleccionada ya la columna. A continuación presiono la tecla control. Control mayúscula y la flecha hacia la derecha en este caso y me selecciona todas las columnas. Lo único que me quitó la selección. Ahí está. Perdón, control shift y mantiene la selección. Control shift y flecha hacia la derecha en este caso porque quiero seleccionar todas las columnas que contienen. Y miren, aquí está. Esa es la última columna, ¿verdad? La que se llama XFD. Que de número, si no me equivoco, es como 16 mil y algo, ¿verdad? Para regresarme, hago lo mismo. Control, shift y en el caso contrario ahora es flecha hacia la izquierda. Entonces lo que me están pidiendo en este ejercicio es que oculte las columnas para ir dándole formato a lo que es esta hoja de cálculo. Una vez seleccionadas dentro de ellas, hago clic derecho y se muestra este menú desplegable y busco la opción ocultar. De esa manera es que se les da forma a estos ejercicios y la gente pregunta, mire, y las columnas de ahí, ¿qué pasó? Que no se ven, ¿verdad? Pero lo que se hace es ocultarlas para darle el formato de que solo es estas columnas las que estamos trabajando. Y también algo muy importante es que cuando están ocultas, ¿verdad? Usted evita buscar la información, en este caso hacia la derecha, porque no contiene nada, ¿verdad? Y también nos ayuda a que cuando tenemos información que ya se encuentre en este formato, las personas no se pongan a trabajar, ¿verdad? O a desconfigurar el contenido porque no tienen a dónde escribir. Aquí podemos desplazarnos con la barra de desplazamiento, pero no le activa el puntero, no activa ninguna de las celdas porque no están visibles, ¿verdad? Ahora, ¿cómo identificamos en estos ejercicios que las columnas están ocultas? Aquí, mire, la última columna que está visible, ahí le va a ver una pequeña línea y eso indica que las columnas están ocultas o están como comprimidas detrás de la última que está visible, que en este caso es la J. Para mostrarla de nuevo, no las vamos a seleccionar porque no están, únicamente seleccionamos la última que está visible y le hacemos clic en mostrar. Si en este caso no se lo activa, lo que podemos hacer es arrastrar un poco aquí las que están ocultas, agregamos más a la selección y de nuevo mostrar. Y ahora sí, mire, ahí están ya de nuevo todas, ¿verdad? Ahí se están cargando las 16,000 columnas que esta hoja contiene. Igual lo podemos hacer en lo que es en las filas. Seleccionamos, ¿verdad? Voy a seleccionar a partir de la fila 20. Una vez que tengo seleccionada toda la fila, control, shift y en este caso es flecha hacia abajo. Mire, ahí está, ahí tengo ya seleccionado y me voy al final, ¿verdad? Porque como incluye todas, de una vez se va a mover hasta el final de las filas y ahí podemos ver el millón 48,576 filas que contiene esta hoja de cálculo. Clic derecho, ocultar y ahí está, mire. Y así es como podemos ir desplazándonos, ¿verdad? De manera rápida dentro de lo que son las hojas de cálculo del libro de Excel. La voy a mostrar de otra manera y es utilizando lo que es el botón, ¿verdad? Para deshacer este ícono, todos los que trabajamos en los programas de la computadora tenemos que identificarlo, ¿verdad? Porque nos ayuda a deshacer la última acción que hemos realizado. En el caso del teclado, pues lo hacemos con la combinación de teclas que es control Z. Muy bien. Ahora que ya te preguntas o dudas. Ninguna de mi lado. ¿Ninguna? ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Sí? Sí. Todo bien. Todo bien. Muy bien. Gracias. Continuamos entonces. Muy bien. Sí, dice Ruth del chat. Otro ejercicio que él hace, ¿verdad? Es la selección. Él hace, ¿verdad? Para seleccionar los datos, ¿verdad? Seleccionar lo que tiene la información que tenemos. Y esta, pues, si cuando es poca la información que vamos a seleccionar, pues es mucho más fácil hacerla en este caso con el mouse. ¿Cuándo son selecciones? Muy bien. Brenda de Villatoro. Cuando son selecciones grandes, pues es mucho más fácil hacerlo con las combinaciones de teclas, ¿verdad? Y si deseas seleccionar directamente lo que es toda la hoja de cálculo, todo lo que contiene, entonces lo hacemos desde esta posición. Mira. Este, en este indicador, ¿verdad? Que se encuentra a la izquierda de la columna A y arriba del número 1. Cuando nos movemos hacia esa posición, el puntero del mouse está listo para que hagamos el clic y un clic nada más. Y se selecciona todo lo que es toda, toda la hoja de cálculo, ¿verdad? Cuando vamos a necesitar seleccionar toda la hoja de cálculo, puede ser que cuando quiera tiene bastante información y no la quiere hacer. Pregunta Brenda, en la plataforma no hay ejercicios así para, ¿cómo no? No, de la plataforma es este, es esta plantilla de trabajo y ahí está el video. Lo único que yo pues abarco un poco más y voy enseñándole otras cosas, ¿verdad? Porque como estamos trabajando en cosas bien básicas y repetir lo que él ya hace en el video, pues no vea ahí los videos a pesar de que son de 5 o 6 minutos, no se logra enseñar ahí todas estas opciones básicas, ¿verdad? Entonces yo trato de enseñarles pues un poquito más, ¿verdad? Inclusive a mí siempre me gusta mencionarles la función de estos dos botones en Excel porque son muy importantes a la hora de crear nuestras tablas o nuestras bases de datos por pequeñas que sean, ¿verdad? Y estos botones se llaman combinar y centrar y ajustar texto. Por ejemplo, el botón de combinar y centrar se utiliza para deshacer estas líneas tanto de las columnas como de las filas para que nosotros podamos colocar lo que son los encabezados de una tabla, ¿verdad? Los encabezados de las tablas por lo general pues ocupan mayor espacio porque en ellos está detallado el contenido de lo que tiene la información. Y en Excel, si nosotros no hacemos eso, mire, cuando comenzamos a escribir, ¿verdad? La información nos queda así dividida en varias celdas. Entonces para evitar eso lo que tenemos que hacer es seleccionar todas las celdas en las que queremos colocar el texto largo o en este caso pues el encabezado y presionamos el botón de combinar y centrar. Lo que hace es eliminar esas líneas divisoras, ¿verdad? Aquí podemos ver que no están esas líneas y hacer que el texto pues me quede de esa manera centrado y que no se quede dividido dentro de lo que son las diferentes columnas, ¿verdad? Igual lo puedo hacer con las filas, ¿verdad? Si quiero pues combinar un texto, perdón, escribir un texto, ¿verdad? Largo hacia abajo, igual selecciono varias filas y combinar y centrar, ¿verdad? Y ahí podemos ver cómo queda ese espacio. Si usted dice ya no voy, lo voy a utilizar porque el texto que iba a colocar ahí ya no me quedó. Entonces, de nuevo, selecciona ese rango de celda, ¿verdad? Y combinar y centrar y de esta manera pues eliminamos o quitamos los espacios en blanco y de nuevo hacemos que se muestren las líneas divisoras de las columnas y de las filas para darle o dejarle el formato predeterminado que tiene en la hoja de cálculo. Muy bien, entonces el botón de ajustar texto, ¿qué es lo que hace? Este botón lo que hace es que cuando el texto es demasiado largo y no cabe en una sola línea, lo que hace es ajustarlo de manera de que pueda quedar en dos líneas sin tener yo que utilizar dos filas. Por ejemplo, si para colocar este texto solo utilizo tres columnas. El marco en negro en todas las celdas son los bordes, ya se los muestro. Muy bien, entonces para colocar este texto, ¿verdad? Aquí lo tengo todo, lo voy a cortar y lo quiero pegar únicamente dentro de esas tres celdas. Dice que no contiene el mismo formato. Muy bien, no me dejo hacerlo. Entonces voy a hacer yo el ejemplo, ¿verdad? Que colocamos un encabezado. Correspondiente. Los meses, vamos a ver, ahí está, miren. Y a veces las configuraciones de las bases de datos ya no nos dejan utilizar mucho más espacio, ¿verdad? Es entonces que utilizamos la opción de ajustar texto. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, no cabe todavía, vamos a ver si agrego otra. Tendría que colocarlo ya en dos líneas para que quepa. Quiero ver qué es lo que tiene. A veces estas plantillas, ya que uno descarga, ya están un poquito configuradas y puede ser por ahí de que a veces no nos agarre. Pero tendría que... ¿Ves por el alto de fila posiblemente? Pues este ícono lo que utiliza, lo que pretende es que no tengamos que cambiar más. ¿Verdad? Vamos a ver. Voy a seleccionar otra. Vaya, ahora. Vamos a ver. Ahora lo que tengo que hacer es escribirle más para que él me lo divida en dos líneas. Porque este ícono prácticamente lo que hace es acomodarle el texto en dos líneas para que usted no tenga que utilizar mucho más espacio a lo largo, ¿verdad? En este caso sería en la posición horizontal correspondiente a los meses. Vamos a ver. Del año. Hoy sí, miren, ahí está ya. Cuando ya no cabe lo que estamos escribiendo. En este caso, hasta los meses de él, ya el siguiente texto él me lo divide en dos líneas para que yo no tenga que utilizar más espacio en cuanto a las filas y en cuanto a las columnas. Veamos qué pasa si le quitamos la función de ajustar texto. Miren. Eso es lo que sucede cuando ya el texto no nos cabe en la selección que tenemos y no hemos activado el ícono de ajustar texto, ¿verdad? Pero en este caso sí era necesario utilizar dos columnas, a lo mejor por el tamaño de la letra que está toda en mayúscula. Y ahí él ya nos hace esta función, ¿verdad? Por ahí me estaban preguntando acerca de los bordes, ¿verdad? No sé si él lo explicaba en el video, pero igual podemos ir avanzando con estos íconos pues que son bien importantes cuando trabajamos dentro del programa. Para que nos muestren los bordes, ¿verdad? Seleccionamos toda la parte donde queremos que se muestren y en este caso lo voy a hacer desde este ícono que es el ícono de bordes. Y lo despliego, ¿verdad? A través del clic izquierdo para ver todos los tipos de bordes que le puedo colocar. El que más se utiliza en este caso es todos los bordes, ¿verdad? Y ahora sí ya tenemos estos datos con los respectivos bordes, ¿verdad? Por lo general en los bordes no se incluye lo que son los encabezados, estos quedan fuera. En unas tablas me dice aparecen mucho más negros, sí. Al desplegar este menú usted puede buscar aquí, aquí está, mire, este por ejemplo se utiliza para poner los bordes de afuera un poco más negros, ¿verdad? Da un poco más grueso porque el color aquí le puede cambiar, mire, el grosor. Buenas noches. Le puede cambiar lo que es el grosor de línea, el color también de la línea, no necesariamente tienen que ser negro, ¿verdad? Y como le decía, el borde grueso y también está cuando únicamente nos hace falta un borde y se lo queremos colocar, ¿verdad? La borde doble inferior, los bordes solo externos, ahí tenemos que ir viendo qué tipo de borde le queremos poner y si en algún momento pues seleccionamos mal y se los queremos quitar o se los queremos cambiar, también podemos hacerlo a través de este ícono, en ese caso es la opción que dice sin borde. Muy bien, creo que me iban a preguntar algo por ahí, dígame. Sí, es que he trabajado con unas tablas y hay veces cuando yo cambio los, modifico los datos, ya no sé cómo cambiar esos bordes porque toda la celda estaba con un borde negro fuerte, más grueso. Más grueso, ajá. Pero cuando cambio los, cuando cambio los datos y le utilizo ese mismo ícono, pero me aparece un borde más, más delgado, pues entonces no sabía cómo hacerlo. Sí, 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 porque predeterminadamente cuando usted le pone todos los bordes es ese delgado que le va a aparecer, pero cuando ya los configura aquí está el estilo, por aquí hay muchas más líneas gruesas, esta es mucho más gruesa, pero aquí en este caso me apareció el lápiz y es para dibujarlos, miren. También nos podemos dibujar, no sé si es así el que le aparece, así de grueso o sería mucho más grueso el que le aparece. Sí, es similar, mi pregunta era en relación al cambiar los datos, pues de igual manera, me imagino que así podría cambiarlo, modificar todo el cuadro y dibujar las líneas. Ahí está, miren, el borde ya queda seleccionado, o sea, de que como que el último que trabaja, el último que establece es el que le queda seleccionado, porque ahora el borde en el, ha quedado configurado mucho más grueso. ¿Por qué? Porque el último que dibujé, que seleccioné es un borde grueso, es este, por lo general el que queda establecido es este, pero esa ya es cuestión, como le digo, del último que se ha utilizado. Entonces usted tiene que seleccionar este y venirlo a seleccionar todos los bordes. En este caso yo lo voy a quitar, voy a dejar de nuevo este, pero tengo que quitárselos todos. Los voy a quitar para que no me aparezca ese estilo ya grueso, ahí está, me ha pegado el lapicito al mouse, sin borde voy a dejar. Vamos a ver si ahora le pongo todos los bordes, ahora ya no me sale ese estilo grueso, o sea, que es cuestión de ir seleccionando, verdad, el estilo de borde que queremos. También nos mostraba él ahí lo que son los, el color de relleno, verdad, el sombreado a las tablas. Por lo general este sombreado se coloca en lo que son los encabezados, verdad, para resaltar y que se logre ver adentro de los títulos, pues que aquí están los indicadores o los encabezados del contenido de esta tabla. Igual, todo lo que tenemos que trabajar en Excel, que es en cuanto a formato, en cuanto a dar color, en cuanto a personalizar, verdad, tenemos que primero seleccionar. Y por lo general, de la misma manera que lo que le ponemos, de esa misma manera se lo quitamos, verdad. Por ejemplo, si me dicen, no, ese color ya no va, verdad, entonces vengo a seleccionar el botecito de pintura y lo que hago es elegir la opción que dice sin relleno. Y de esa manera le quito ya el color, verdad, que tenía en ese sombreado. El bote de pintura para el color de relleno, la letra A para el color de la fuente, verdad, lo que es el color del texto que tenemos ahí. Estos son algunos de los íconos, verdad, que predeterminadamente trabajamos, pues en otros programas. Muy bien, ¿qué más nos mostraba ese video? Quiero regresarme de nuevo a la plataforma para ver toda la información que contiene este video. Se me ha quedado trabada, vamos a ver, ahí está ya. Ahí está. Después de este video lo que viene es el laboratorio que en otro momento lo vamos a resolver y quiero ver si el día de ayer completamos todo lo que era la parte de la lección porque por aquí aparecían unas combinaciones. Una pregunta, ¿en esa parte del laboratorio se puede hacer cuantas veces querramos? Sí, 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 así es. Es como práctica. Sí, así está elaborado para que ustedes puedan resolverlo varias veces y como les decía ayer, pues el objetivo es que tengan una buena nota, que lleguen al 80%, verdad, para que aprueben el curso. Muy bien, esto es lo que hemos visto, preguntas hasta aquí o avanzamos. A veces en estas partes básicas, verdad, pues cuando se puede logramos avanzar un poquito más porque luego hay temas a donde me gusta trabajar un poquito más. Con la fórmula, ya vimos este, este es el video y luego viene, ah, bueno, hagamos el laboratorio entonces y luego si gustan avanzamos un poquito con lo que es ya el tema de mañana. Si llevamos un poco avanzado el contenido, no hay ningún problema, verdad. Es el primer laboratorio de la sección 1, verdad, y dice, contesta las siguientes preguntas marcando la respuesta correcta. ¿Cuál de las siguientes opciones es la definición de las celdas de Excel? Los que ya contestaron, ¿cuál es? Vamos a ver si la tienen correcta. Es la tercera, es la intersección entre las filas y columnas que servirá para ingresar datos. Excelente, muchas gracias por su respuesta. Los que no lo han hecho, tomen nota, verdad, lo resuelven y lo envían. La número 2 dice, ¿cuál de las siguientes opciones corresponde al siguiente concepto? Rango que está actualmente seleccionado. Sería la segunda. Rango activo. Rango activo, ¿verdad? Gracias, muy bien. Veo que sí, que van sacando buena nota. Tercera, ¿cuál de las siguientes opciones es la definición correcta de rango? La primera. Conjunto de celdas adyacentes, pueden ser filas, columnas o la combinación de ellas. Excelente, muchas gracias. Ahí está la respuesta correcta. Ya ven que los laboratorios no son difíciles, ¿verdad? Perdón. Y la última dice, ¿cuál de las siguientes opciones representa las teclas correctas para usar la navegación correlativa? Sería la cuarta. Sí, exacto. La tecla shift más las flechas, más control. Shift, control y las flechas, ¿verdad? Las flechas cursoras. Muy bien, eso es todo el laboratorio. Miren, no hay verdad de qué preocuparnos. Ya tenemos esa nota, ya lo pasamos, ese primer laboratorio, ¿verdad? Y avanzamos por un poquito a lo que nos espera el día de mañana. Esto es bien importante. Mire el formato de las celdas. Aquí de nuevo se ven los bordes, pero ya comenzamos a trabajar lo que es la personalización de la celda, ¿verdad? Dependiendo al tipo de contenido que vamos a introducir. Y dice el objetivo de esta lección, que es lograr que los estudiantes utilicen formatos propios con el objetivo de representar datos numéricos con su respectiva unidad de medida para poder utilizar fórmulas y funciones matemáticas básicas. Dice que el formato de celdas es el aspecto que tienen las celdas y al referirnos a los aspectos se incluye el uso de los colores, ¿verdad? Lo que les estaba mostrando yo, que es el relleno. Las fuentes, que es como personalizar el texto. Los alineamientos, ¿verdad? Eso es la alineación de las celdas. Predeterminadamente, cuando nosotros comenzamos a escribir, pues el texto se alinea, ¿verdad? En posición horizontal, pero hay tablas en las que es necesario colocarlo de manera vertical. Y eso lo vamos a ver el día de mañana. Y todos los diversos elementos que contribuyen a una adecuada presentación del contenido de las celdas. Y aquí vemos lo que contiene este cuadro de diálogo de formato de celdas, ¿verdad? En cada una de sus diferentes pestañas. Y aquí nos lo muestra que tiene número, alineación, fuente, borde y el relleno. El borde es lo mismo que acabamos de ver, ¿verdad? Pero en todos los demás sí vamos a trabajar. Algo bien importante es el formato de número. Ya que Excel es un programa en el que trabajamos más que todo números, pues tenemos que aprendernos un poco la configuración antes de entrar a los temas de las funciones y de las fórmulas, porque es con los que se trabaja, ¿verdad? Entonces dice que el formato números en Excel nos permite cambiar la apariencia de un número contenido en una celda. Es importante remarcar que dicho formato no modifica el valor numérico de la celda, sino solo su apariencia. Y aquí nos muestra, ¿verdad? La pestaña general, que es a donde configuramos las opciones de número. Y en esa pestaña podemos configurar en general lo que es número, lo que es la moneda cuando vamos a trabajar, ¿verdad? Con datos referentes a monedas, la contabilidad, datos de fechas. Ya las fechas es otro punto bien importante, ¿verdad? A veces nosotros escribimos una fecha y la queremos de manera larga. Larga significa que me muestre el día de la semana, ¿verdad? Y cuando nosotros presionamos la tecla Enter para dejar ese texto establecido, lo que sucede es que se lo cambia, ¿verdad? A una fecha corta. Corta quiere decir que le indica el número de mes, ¿verdad? Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, y no le muestra el nombre completo, pero eso es por las diferentes configuraciones. También tenemos personalizada. ¿Para qué se utiliza personalizada? Una de las errores que a veces nos da cuando queremos trabajar datos numéricos en Excel es que no podemos ingresar números que, por ejemplo, inician con un cero, ¿verdad? Como, por ejemplo, el número de Duy. Vamos a ver, lo voy a hacer aquí, por ejemplo, ¿verdad? En esta base de datos yo tengo que colocar los números de Duy. Y ustedes saben de que muchos de los Duy, pues, de nosotros, ¿verdad? Inician con el número cero. Pero, ¿qué sucede en Excel cuando iniciamos un dato numérico con cero? Veamos. Lo que hacemos lo elimina, ¿verdad? Lo elimina él. Entonces, ahí tenemos algunos problemas, pero es entonces cuando hacemos la opción personalizada para establecer de que los datos que llevamos a introducir a esas celdas sí van a iniciar con un cero. Entonces, se cambia la configuración de que lo que estoy escribiendo no es número, sino que el programa lo va a reconocer como texto, como si fuera letra. Vamos a ver. ¿Verdad? En este, bueno, vamos a hacer el ejemplo. Por ejemplo, también otros documentos que inician con cero, ¿verdad? La mayoría son los NID, ¿verdad? Que ahora están ahí con una política que van a, que no sé, los NID son fusionados con los Duy, pero igual, ¿verdad? Tienen el dato de un cero. Por ejemplo, 0604. Nos encontramos con ese inconveniente, ¿verdad? De que él me va a borrar el cero. Y es entonces cuando utilizamos esto, que es personalizarlo, de manera de que no lo reconozca como un número, sino como texto. Pero eso lo vamos a ver ya más adelante, ¿verdad? Yo creo que ya el día de mañana trabajamos esto. Los formatos de alineación, mire. Dice que se puede asignar formato a las entradas de las celdas, a fin de que los datos queden alineados o orientados de una forma predeterminada. Y aquí es como se cambia el texto. Estos íconos, algunos de ellos también los tenemos ahí en la ventana, ¿verdad? No necesitamos abrir estos cuadros de diálogo, pero también lo podemos hacer de esta forma. Por ejemplo, cuando vamos a cambiar el texto de manera vertical, lo que hacemos es este puntito, lo arrastramos y lo movemos hacia acá para que el texto quede de manera vertical, ¿verdad? Colocado hacia arriba. ¿Cuándo lo podemos utilizar? Cuando dentro de una columna únicamente vamos a ingresar un dato numérico corto y no queremos que la columna quede demasiado ancho ni tampoco queremos reducir el tamaño de la letra, ¿verdad? Es entonces que comenzamos a elaborar esa tabla con ese formato de que la posición del texto quede girada hacia arriba de manera vertical. Y aquí nos habla de los formatos de borde, que es lo que estábamos viendo, pero fuera de esta ventana es con lo que es el ícono de bordes. Entonces, dice que los bordes son las líneas que rodean a una celda o a un rango de celdas. Por omisión, dice, las celdas de una hoja de cálculo no tienen bordes. Eso les decía yo ayer, ¿verdad? Que cuando mandamos a imprimir un documento de Excel, si no le hemos colocado bordes, nos va a salir como si fuera una página de Word, ¿verdad? Pero Excel, dice, nos permite añadirlos y aplicarles formatos con diferentes colores y estilos y grosores, que es lo que estábamos viendo, los diferentes grosores de las líneas, ¿verdad? Lo que nos comentaba por ahí una participante que le aparecen mucho más gruesos. Aquí también podemos elegir, ¿verdad? Esos diferentes tipos de línea, doble línea, línea punteada. Ahí dependemos de los estilos que tenga. Y aquí nos muestra lo que yo les acabo de hacer, que son los bordes a través del ícono de bordes. Los formatos de relleno también lo podemos hacer a través de ese cuadro de diálogo. Y no son más que los diferentes colores que le podemos aplicar, ¿verdad? Por aquí hay unos efectos de relleno, unos efectos de trama, que ya son efectos antiguos de los que tienen estos programas de Office, ¿verdad? Y son los únicos que todavía le han dejado. Y aquí están los formatos personalizados, que es lo que tenemos que hacer para permitir que Excel, para que nos deje, ¿verdad?, el programa, trabajar con lo que son los datos numéricos que inician con un cero. Dice que el formato personalizado sirve para modificar, según nuestra necesidad, lo que deseamos mostrar en cada celda. Y aquí, pues, podemos ver el ejemplo, ¿verdad?, que se configura para que lo reconozca como texto y no como dato numérico. Y de esa manera no nos lo va a eliminar. Muy bien. ¿Preguntas hasta aquí o puedo continuar? Todo bien. Todo bien. Muy bien. Este es el video que tenemos que sigue, que habla de los formatos propios y personalizado de Excel. Lo voy a poner para avanzar ya con la información que tenemos para el día de mañana. A continuación, aprenderás a utilizar los formatos propios de Excel y también podrás utilizar los formatos personalizados para poder representar cualquier tipo de numeración en cualquier unidad de media. Cuando trabajamos con valores numéricos en Excel, es importante que conozcamos que estos se pueden representar por diferentes formas. Algunas veces, unidades de medida. Por ejemplo, no sabemos si la tabla que tenemos en pantalla nos va a proporcionar datos financieros, estadísticos o contables. Entonces, vamos a definir para cada uno de esos valores numéricos un formato. Excel cuenta con una gran cantidad de formatos y en ocasiones pueda que no los encontremos predeterminados, pero podemos modificarlos. Por ejemplo, supongamos que esta primera columna hace referencia a kilómetros recorridos por cada uno de los vendedores en una ruta. Pero, en ocasiones cometemos muchos errores, por ejemplo, colocándole un dato alfabético en la parte de la celda donde estamos escribiendo también números. Por ejemplo, este. ¿Qué pasa si yo le pongo 1,433 kilómetros? 943 kilómetros. Aquí el problema sería que esa palabra o esas letras que estamos representando con unidades de medida de longitud nos va a generar un conflicto debido a lo siguiente. Observemos si sumamos la cantidad de kilómetros recorridos por vendedor. Observen. La suma se está efectuando únicamente por los valores donde no tienen letras. Veamos. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo selecciono estos datos y observo aquí en la parte inferior donde está siendo la sumatoria? Dice 8,556. ¿Qué pasa entonces con los dos valores de arriba? No se están sumando porque no podemos combinar números con letras a la hora de efectuar una operación matemática. Por lo tanto, tenemos que borrar la palabra km, dejarlo solamente con el valor numérico y Excel nos ayuda a convertir estos números a unidades de medida sin tener que mezclarlo con texto. Para eso, vamos a seleccionar los valores que queremos convertir y nos vamos a dirigir a la pestaña Inicio, Grupo de Trabajo Número, luego nos vamos aquí, principalmente dice General, pero es porque es algo predeterminado por Excel. Si desplegamos esta lista, nos vamos a ir aquí donde dice Más Formatos de Número y aquí vamos a buscar el que diga Personalizada, ya que aquí si ustedes pueden observar tenemos General, Número, Moneda, Contabilidad, Fecha, Hora, Porcentaje, Fracción, etc. En este caso, Personalizada es porque nosotros le vamos a escribir una unidad de medida que no se encuentra predeterminada por parte de Excel, pero que sí es probable que nosotros podamos introducirla. Por ejemplo, nos vamos a ir a darle clic a cualquiera de estas dos opciones, incluso esta también nos puede servir. En mi caso, yo voy a darle clic a esta y aquí donde dice Tipo, dos puntos, vamos a posicionar nuestro cursor, vamos a darle un espacio y entre comillas vamos a escribir la palabra o las letras que representen la unidad de medida, en todo caso, kilómetros. Vean como aquí arriba en la parte de la muestra ya aparece esta parte de KM. Vamos a darle a aceptar y automáticamente Excel va a introducir ese KM pero no es un texto, es una unidad de medida. Es un formato que ya Excel está introduciendo a cada una de las celdas para que también podamos utilizar una suma. Veamos, por ejemplo, si yo quiero sumar los valores, voy a borrar ese valor, me voy a ir a la suma, lo vamos a sumar y listo. Ya tenemos entonces la sumatoria de los datos y también están dadas por kilómetros. Observemos este otro. Supongamos que estamos trabajando con gasto de transporte, por ejemplo. Esto lo vamos a trabajar en dólares. Lo vamos a centrar, sombreamos y este está mucho más fácil porque lo tenemos por aquí. Le damos clic a este y listo. Ya tenemos automáticamente los valores en dólares y cuando hacemos la sumatoria nuestro resultado también está en dólares. Aquí nosotros podemos ponerle cualquier formato que se nos ocurra a nuestra hoja de cálculo. Supongamos entonces que en vez de ponerle kilómetros lo vamos a convertir a metros y vamos a suponer que esto es metros. Nos vamos a ir nuevamente a la parte de formatos numéricos personalizado. Vamos a ubicarnos aquí. Vamos a darle un espacio y entre comillas podemos escribir la palabra metros. Cerramos comillas, damos enter y listo. Ya lo vamos a tener. Supongamos también que tenemos números pero en este caso son de dos dígitos. Vamos a ponerle 25, 50, 45 y estoy escribiendo números de forma aleatoria con el objetivo de que estos números sean las edades de nuestros empleados o de nuestros vendedores. En todo caso podemos representarlo por años. Nos vamos a ir siempre a formato numérico, personalizar, general, aquí vamos a escribir entre comillas años y vamos a darle a aceptar y listo. Ahí lo tenemos. Ahora, la única diferencia entre escribir años y escribirlo de forma singular como por ejemplo un año suponiendo que el vendedor 1 tenga solo un año de trabajar en nuestra empresa, aquí sí vamos a tener que arreglarlo porque el detalle es que Excel solamente nos va a reproducir el patrón de formato que hemos destinado. En todo caso hay que hacer otro formato personalizado que diga año y observen esto que interesante. Aquí tenemos kilómetros, metros, años. ¿Qué sucede entonces? En personalizada para los formatos Excel nos está guardando los formatos que nosotros estamos utilizando para que cuando nosotros querramos utilizarlos nuevamente lo podamos hacer. Aquí sería subjetivo sumarlo pero supongamos que tenemos que sumarlo por cualquier razón y observen siempre se va a sumar en todo caso aquí nos aparece año porque el primer valor es año pero le puedo cambiar el formato personalizado para ponerle años y listo ya lo tenemos. Esto lo podemos hacer con cualquier medida con cualquier unidad de medida o denominación para cada valor y la ventaja es que no vamos a perder el formato numérico que no vamos a perder el valor numérico para poder hacer operaciones matemáticas o financieras o incluso contables. Los formatos propios y personalizados de Excel te van a ayudar para que puedas organizar mejor tu trabajo y para que puedas representarlo de una manera objetiva. Muy bien. ¿Qué les ha parecido esta información? Hola. Interesante, ¿verdad? Ese video y todos los ejercicios que él hace lo vamos a hacer el día de mañana, ¿verdad? Pero ustedes también pueden practicarlo temprano, ¿verdad? Si tienen tiempo pues ustedes en su hora que dispongan de tiempo pueden entrar a la plataforma descargar ese ejercicio ver el video y practicar cada una de las opciones que él hace. Como les dije estas plantillas de trabajo no se tienen que enviar únicamente son para descargarlas y practicar, ¿verdad? Y los videos pues ustedes lo pueden ver como les digo, ¿verdad? Siempre y cuando pues tengan tiempo y si no pues en la clase siempre los vamos a ir reproduciendo de uno en uno y en este caso pues hemos puesto dos para avanzar un poco más porque el tema pues es corto, ¿verdad? Y podemos ir avanzando en cuanto a contenido para que cuando lleguemos a las funciones a dónde se envía el laboratorio dice únicamente lo tiene que llenar y en una parte de aquí creo que por el lado derecho creo que aparece la opción enviar dice, ¿verdad? Quiero ver por aquí lo acabamos de tener en la plataforma vamos a ver esto aquí me imagino que cuando lo terminan de llenar aquí este botón se activa y aquí le hacen clic en enviar y ya con eso pues se va llenando ahí su información su progreso por aquí hay una pestaña que se llama progreso y es a donde ustedes pueden ir viendo la nota que van obteniendo claro, ¿verdad? que a medida que vayan avanzando y resolviendo los laboratorios pues ustedes van a ir viendo que va llenándose esa información pero sí es importante ya más adelante ya cuando llevemos unas dos semanas podemos entrar ahí y ahí les va a aparecer su información ¿verdad? así como si fueran en mi caso pues aparece mi nombre y mi correo y aquí pues en este caso tiene que aparecer la puntuación que ustedes van obteniendo y hasta llegar aquí ¿verdad? al 80% que es el requisito miren ahorita probablemente pues no les aparezca nada ¿verdad? y en mi caso menos porque yo no voy llenando los laboratorios solo me inscriben para tener acceso a la plataforma pero sí aquí la pueden ustedes ir viendo cómo van progresando ¿verdad? como les digo ya tal vez después de unos tres laboratorios que lo comprenden la primera semana pues entonces ya vean toda esa puedan ir viendo aquí que se va levantando la gráfica porque esto es una gráfica ¿verdad? entonces hasta llegar a la nota final y a medida como les digo que va avanzando el curso pues ustedes van a ir viendo toda esa información ¿verdad? entonces tenemos práctica bastante para el día de mañana que es todo ese ejercicio y unas cuantas cosas más que vayamos agregando ¿verdad? terminamos esta primera sección el día jueves descansamos el día viernes ¿verdad? y de nuevo pues iniciamos la segunda semana de este curso el día lunes si no hay más preguntas dudas o comentarios vamos a ir cerrando ¿verdad? porque recordarles de nuevo pues que a las nueve en punto inicio el siguiente curso que es de nueve a diez ¿verdad? antes que nada pues agradecerles su participación su disponibilidad de tiempo ¿verdad? para conectarse sé que esta es una hora muy ocupada ¿verdad? en la que estamos en las casas haciendo diferentes labores pero como les digo pues hacen el tiempo para estar en el desarrollo del curso la asistencia aún no la tengo por eso no no paso asistencia no sé si en este curso no se va a pasar o más adelante me la van a enviar pero a través de la plataforma de Zoom yo siempre ahí veo el acceso de quienes se han conectado Carla Carla Santos nos pregunta por aquí ¿cómo obtengo el laboratorio? no entendí por falla de mi inter ok Carla solo tiene que entrar aquí en el desarrollo del curso y aquí están los laboratorios le hace clic y ya lo va a expandir se lo va a cargar en esta parte y aquí están las preguntas y aquí es de opciones múltiples entonces usted solo selecciona una ¿verdad? y al final cuando ella tenga las cuatro contestadas se activa este botón enviar y de esa manera pues ya se envía ¿verdad? lo puede hacer varias veces si no está segura de si una era correcta o no por lo general yo en el curso en las clases así lo voy lo voy mostrando y pregunto para los que ya lo contestaron ¿verdad? entonces los que no lo han hecho ahí pueden ir viendo si es correcto y si no pues se han equivocado en una lo pueden enviar de nuevo porque el objetivo es que todos saquen o lleguen a más del 80% del curso para que puedan pasar ¿verdad? y les den su diploma de Excel básico bueno sin más agradecerles ¿verdad? y nos conectamos primero Dios el día de mañana de nuevo a las 8 de la noche así que que tengan una feliz noche y un buen descanso y muchísimas gracias a todos por su participación buenas noches buenas noches buenas noches a todos gracias feliz noche hasta mañana gracias 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 Gracias.